¿Por qué tuvo que pasar esto? Oh, hola me llamo Pump, estoy viviendo en una nueva ciudad, solo pude salvar a Skid, Pico, Razasi, Bob, Matt, y Shady, y unos animatrónicos llamados Chica, Bon Bon, Freddy, Foxy, y Funtime Foxy, aún sigo sin olvidar lo que hizo Witty, solo porque Karol lo terminó, y Daddy de Ares lo trataba como un idiota, bueno mejor te contaré lo que pasó. Todo comienza así, yo estaba con Skid, estábamos bailando el baile del mes del miedo, y de repente vinieron Boyfriend y Girlfriend, Boyfriend dijo podemos rapear, yo y Skid aceptamos y empezamos a cantar. Boyfriend y Girlfriend ya se tenían que ir, y nos despedimos los 4, y eran las 8 de la noche, y Skid dijo que tal si vamos a dormir, yo acepté y nos fuimos a nuestras habitaciones a dormir y nos dormimos. Nos despertamos y nos dijimos buenos días, Lemon Demon ya tenía el desayuno preparado, y nos sentamos a desayunar. Terminamos de desayunar y nosotros fuimos a pasear en las calles de Friday Night Funkin, hasta que vimos a Witty llorando, yo le dije a Witty porque estabas llorando, el entre lágrimas me dijo miren niños, les contaré porque estoy triste. Bueno, lo que me pasó es que yo le iba a pedir matrimonio a Karol, pero ella me rechazó y me dijo, tú crees que yo te amaba Witty, ja, la verdad es que yo amo a Witty, y me lanzó tomates en la cara, y vinieron Tabi, Ayana, Mum y Marest, Daddy de Arest, y Seleber, y ellos se burlaron de mi, y Daddy de Arest me dijo, tú eres un idiota Witty, nunca podrás ser amigo de nadie, y yo empecé a llorar, y es por eso que estoy así. Yo y Skid nos sorprendimos mucho, hasta que abrimos la boca y a la vez estábamos molestos con Karol, aunque Skid le dijo tranquilo Witty, algún día conseguirás otra novia, él me dijo gracias niños, pero estoy en depresión y ni quiero tener novia ahora, estaré soltero y quiero estar solo, y yo le dije que estaba bien y nos fuimos de allí. Volvimos a nuestra casa, y Lemon Demon nos saludó cuando llegamos, y Skid me dijo podemos jugar videojuegos, entonces yo le dije que estaba bien y nos fuimos a nuestro cuarto y empezamos a jugar videojuegos. Ya estaba cansado, y le dije a Skid podemos dormir, él dijo ok, y nos fuimos a dormir. Esos malditos me las pagarán, en especial esa traicionera, la odio con mucha rabia, los voy a asesinarlos a ellos, no los perdonaré, todos morirán. Nos despertamos otra vez, pero esta vez se escucharon gritos. Yo y Skid nos levantamos y fuimos a ver donde provenían los gritos, y no lo podíamos creer, eran Boyfriend, Monica, Girlfriend, Daddy the Arest, Mommy Me Arest, y Carol muertos, a ellos les cortaron la mandíbula, les sacaron los órganos y las tripas, y les habían cortado el cuello, yo y Skid no aguantamos y vomitamos, y se escuchan unas risas. Nos asustamos mucho, y nos volteamos y gritamos del susto por lo que vimos, era Witty, este estaba manchado de sangre, este tenía los ojos rojos con pupilas naranjas, y tenía colmillos afilados, él nos dijo vaya vaya, tenemos más víctimas acá, no los iba a matar, pero ya que vieron esta escena, los tendré que matar y se empezó a reír. Yo grité corran por sus vidas, y nos fuimos corriendo, hasta que nos encontramos con Matt, el impostor rojo, Tabi, Cassandra, Sayori y nos vieron y nos preguntaron por qué estábamos asustados, y les conté todo lo que había pasado. Aunque ellos no nos creyeron, cuando algo le atraviesa el cuerpo de Tabi, él empezó a gritar del dolor. Vimos quien era el que mató a Tabi, y no lo podíamos creer, era. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!